Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy aquí con Cristina Y vamos a jugar nuestras primeras partidas Todavía no hemos probado Nuestras primeras partidas del Call of Duty nuevo de la WC Warfare Así que hemos puesto una partida privada Solo para coger un poquito el manejo O sea, hemos jugado una, uno contra el otro Y ya está, para probar chorradas como armas Un poquito así por encima, no hemos probado mucho Cristina ha visto una granada que le ha encantado Pero que también no tiene de bloquear, que ya la veréis más adelante Y lo que sí que nos hemos hecho es nuestro soldado Y nuestro emblema, que lo estaréis viendo ahí, que esto me ha encantado Y es que el emblema, si os fijáis, sale en el soldado En la armadura, fijaos que tiene ahí mi gatete ahí en el pecho Y lo tiene aquí también en la En el propulsor este de atrás del exoesqueleto ese Y Cristina también se ha hecho el suyo, mira Pero, ¿por qué el tuyo aparece arriba A la izquierda y el mío aparece en la cintura? Porque yo tengo puesto una armadura Lo que sería una armadura de cuerpo distinta Y la tuya aparece ahí No, mira, espérate, vamos a hablar A ver, agente Personalización, ¿vale? Sí Personalizado el que tú tengas puesto Agente, personalización Y en armamento En armamento ¿Tú cuál tienes puesto? Yo tengo puesta armamento de infantería de atlas Ah, pues yo también, pues sea que en tío y en tía es distinto ¿Sabes? En tío y en tía es distinto, pues ala, está O porque mi emblema es demasiado grande y no cabía ahí No sé, no, no Porque además tu diseño es distinto también El de armamento Bueno, sí, igual es que es demasiado grande y lo has puesto abajo Pues puede ser, ¿eh? Puede ser ¿Y cuando masculino? No A los chicos les pone arriba A las chicas en la cintura Oye, pues la cintura se ve mucho más Que en el pecho En el pecho es más pequeñín Ña, 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 ña Oye, que queda muy guay, ¿eh? Nada, vamos a darle ya nuestra primera partida Vamos a grabar, pues no sé Un par de partidas yo Y ella también subirá a su canal Somos nivel uno No tenemos nada O sea, las clases de serie Bueno, de hecho Creo que es el primer Call of Duty que te deja hacer clase desde el nivel uno Esto me resulta raro de narices Pero bueno Bueno, igual nos deja hacer clase Pero igual no nos la deja coger la partida También te lo digo Bueno, vamos a darle primero un duelo por equipo Porque hay que aprenderse los mapas, ¿no? Vale Pues ahora unos duelos por equipo Vamos ahí Chan, 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 chan Chan, 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 chan Ya ves, ¿se pueden silenciar a todos? ¿Cómo se silencia aquí, tío? Eh, un botón para silenciar a todos Por Dios ¿Opciones? Eh, no, no parece que lo haya, eh Hay que ir silenciando uno por uno ¿Cómo se silencia esto? Pues no lo sé No sé cómo se silencia Ahora vamos a escuchar a todos los niños Bueno, bueno, mira Este mapa no me lo conozco de nada Porque solo hemos jugado un mapa Que jugamos en el Madre of the Week Que era como de nieve Pero este no era Este, de hecho, se ha visto en muchos vídeos De la Gamescom y eso Pero poco más Voy a morir mucho Sí, yo ahora voy a mirar Lo primero voy a mirar Cómo silenciar, ¿vale? Vale Y luego ya que Imagino que será con el panel táctil Y ir dándole cada uno Al botón que toque Para silenciar Que no sé cuál será Ah, mira, sí que podemos Con nuestras clases Oye, pues guay A ver, ¿cómo se silencia aquí? Con el cuadrado Con el cuadrado Te pones encima la gente Y cuadradizas ¿Dónde está la gente? Eh, dale al Ahí, me vas dando con la cruzeta Y le vas dando al cuadrado Vale Vale Yo voy moviéndome ya, eh Listo Vale Bueno Decir que es la primera Que juego al Call of Duty En Play 4 Así que me costará un poquito ¡Oh! Madre mía Cómo me ha pillado, chaval Cómo me ha pillado Este va a salir por aquí Llevo dos Por aquí, por aquí ¿Llevas dos muertes ya? Sí La madre que te parió Yo no llevo ni una A mí no me has quedado hecho matarme O sea, te va a venir por aquí abajo Por aquí ni nadie Tiene que venir por aquí abajo seguro ¿Dónde hay gente? ¿Aquí atrás? Aquí delante de mí hay uno, creo ¡Oh, yeah! Madre mía Lo de esquivar Lo de esquivar es la clave ¡Uy, lo que hay aquí, chaval! Están todos Están todos ahí Pero si no sé ni dónde está ¿A mí qué me cuenta? Estoy muerto A ver, voy, 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 voy ¡Ah! En el centro No sales marcada distinta, ¿no? Y eso que estamos en grupo Normalmente cuando en estos juegos Jugas en grupo Siempre te sales marcada como En otro color Pero en este caso se ve que no A ver, aquí estoy viendo gente ¡Tengo gente por aquí! Uno menos Necesito el silenciador como comer De verdad, a mí eso de hacer ruido Mientras disparo Me da muy bien de rabia Por aquí Mira Ese me ha sonado hablando Cuando lo he matado ¡Oh! ¿Dónde estaba? Madre mía, no lo he visto Bueno, bueno Pero me gusta, me gusta Por ahora me está gustando mucho Sí, señor Sí, sí, sí Pero bien, claro Me tengo que acostumbrar a todo Me tengo que acostumbrar a todo Porque hace mogollón además Que no he jugado en Call of Duty Porque el Ghost Encima lo jugué en PC O sea que Vale, ya lo he visto Vas a una perra Vale, estoy detrás Está ahí detrás Pues yo no me voy a acercar Vas a venir tú si quieres, ¿sabes? Estás con toda la ventaja táctica Desde arriba Ya no veía a verte ¡Oh! Me ha matado Lo estoy intentando Lo estoy intentando, ¿eh? Está haciendo lo que puedes He visto ante un tío aquí Pero ahora no lo veo por ningún lado ¡Oh! La escopeta como está Tarda un montón Cambio de un arma a la otra, ¿eh? Voy a poner la escopeta un poco Bueno, por lo menos ya veis rango 3 Que ya es algo ¡Oh! No lo he matado Creo que veo mejor con el otro arma A ver, recarga Hostia, la escopeta es más lenta recargando Ah, mira, sí que sale de otro color distinto ¿Sabes? En amarillo Te veo Vale, pues en el descado hay uno ¿Por aquí arriba? Sí, había uno antes Aquí arriba Está detrás Por ahí arriba no te puedes subir Está por detrás A ver A ver, pues vamos por detrás Vale, vale, voy contigo, voy contigo Tienen que estar detrás A la izquierda del mapa, ¿eh? Sí, aquí abajo hay uno Bueno, necesito silenciador Hacen tanto fuego Las armas al disparar Que no consigo ver, te lo juro No son las armas También cuando saltas y demás te ven Sí, sí, no Pero el arma en sí Cuando dispara hace tanto fuego Que no consigo ver bien A ver, por aquí tiene que haber gente, tío O sea, esta parte no puede estar tan vacía Y que no haya nadie del otro equipo Pues parece que... Qué raro A ver, a ver, a ver ¡Es la cabeza! A ver, aquí tiene que haber gente ¿Dónde hay gente? Yo no veo a nadie ¡Hola! ¿Por qué eso está pasando? Todo esto de habilidad tengo puesta yo Hala de correr más, vale Guay No veo a nadie Tiene que estar detrás nuestra, ¿eh? ¿O algo? ¡Tienes amigos avanzando! ¡Oh, se te escucha! ¡Tienes amigos avanzando! ¡Abajo, abajo en el centro! ¡Oh, qué malo soy, tío! ¡Qué malo soy! Voy con escudo O sea, que si me ves Quédate detrás de mí Vale, vale ¡Hola, hola! No lo he visto, tío Voy demasiado a saco Tengo que ir un poquito más calmado Aquí un poquito más calmado ¿Qué? Vale, aquí hay gente ¿Dónde estáis, hijo de perras? Que sé que estáis esperando a que salgamos ¡Oh! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Los que hay aquí, chaval! ¡Liada! Hay uno en el tejado con los acoetes Arriba de la cárcel Muerto Muerto ¡Oh, oh, oh, oh! Casi, casi me pillas, chaval ¡Oh, mierda! Le iba a dar con la escopeta No he podido Me has sentado Me has dado toda la vuelta, tío Uf, tengo que probar otro arma Que tengo ahí Para hacerme clase A ver, hay una de estas Que te viene a lanzar ni nada Soy muy lamentable ¡Ascenso a rango 3! ¡Wow! Este ya lo cogí yo antes Hace un rato, ¿eh? Bueno, que tú eres tú Yo soy yo ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde está disparando? Si hay uno que está disparando por aquí No lo veo en ningún lado ¡Ay! Hay uno con las acoetes arriba ¡Wow, tío! Me está costando la vida Hacerme el juego, ¿eh? Me voy a cambiar a la segunda clase Que me he hecho Aunque, bueno, ya me cambiará Cuando me maten Pero, bueno, da igual Voy a probar la escopeta A ver si cojo a alguien Que todavía no me ha probado A ver, por aquí Por aquí se me cojo gente Pero es que meterse aquí en el centro Es una locura, chaval ¡Wow! Pero si me tiene escopetazo No se ha muerto ¿Qué es esto? ¡Madre mía, chaval! Dice que me voy a tener Que cogerle yo ahora esto ¡Madre mía! Soy un mancazo ahora ¡Wow! ¡Lo he explotado! Ahora soy un mancazo, tío Están todos por aquí, ¿eh? Están todos en el centro Más o menos ¡Madre mía! ¡Cómo subo la escopeta! ¡Uf, uf, uf, uf! Vale, va a venir uno por aquí Venga, ven, ven, ven Un pajarraco Estoy detrás, tío Cuidado, que hay uno ¡Bomba! ¡Toma! ¡Dentro del coche de policía hay uno! ¡Dentro del coche de policía hay uno! ¡Madre mía! Si vieras lo que le liaba a uno, chica ¡Vamos! Ibas a flipar Lo que le he hecho ya a uno ¡Tengo otro delante! A ver, tengo gente por aquí ¡Oh! Este fusil va majo, ¿eh? ¡Uf, pero tarda la vida en recargar, chaval! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Oh, tengo gente aquí atrás! ¡Ah, me he matado! Vale, bien ¡Oh, este fusil me gusta! ¡Sí, señor! ¡Este fusil me gusta! ¡Oh, oh! Esto ya es otra historia, chaval ¡Ah, me he muerto! ¡Oh, oh! ¡Tengo un A-V! ¡Ya, mi primera racha! ¡Oh, oh! ¡Me siento powerful! Aunque estoy haciendo una mierda ¡Me siento powerful! ¡Oh, está! ¡Donde la casa es a la izquierda! Dentro, acampado, dentro de la casa Ya, ya, ya lo he visto A ver si se la coge ¡Oh, y un montón ahí, chaval! ¿Pero qué es esto? Estaban ahí todos ¡Madre mía! Tengo que congelar un vicio a esto Pero loco, ¿eh? También es lo que os digo, chicos Yo nunca había jugado A un Call of Duty ¡Hala! Nunca había jugado A un Call of Duty En Play 4, ¿eh? Bueno, ni en Play 4 Ni en Play 3 ¿Y yo que vendí mi Play 3? Porque me tuve que comprar un móvil Tu Play 3 no Ah, mi Play 3 Mi equipo 360 Sí, porque tu Play 3 poco, ¿eh? No, eso no No, la Play 3 también la vendemos otra vez ¡Rango 4! Uf, yo a mí me está costando un poco matarles, ¿eh? Por lo menos Y otra Esta me gusta, pero me resulta demasiado lenta al disparar Al recargar Pues ahí están viniendo No los veo, tío ¡Oh, no se han muerto! A ver, aquí tengo gente por todos lados ¡Oh, se ha acabado! ¡Oh, viento ya! Bueno, por lo menos hemos ganado Pero hay que mejorar esto, ¿eh? Hay que mejorar Hay que mejorar Que estoy jugando muy mal No sé cómo ha quedado Bueno, segundo Bueno, ni tan mal Oye, hay niños llorando, tío Por ahí No sé Nos he muteado a todos Ah, y además no tenemos la mejor conexión, ¿eh? Que estamos con conexión mierder Yo, a mí me gustaría saber eso de Eso que decían los de Call of Duty Es que era la quinta No La cuarta Tenemos conexión malilla, ¿eh? Yo miraría de buscar otra partida, si quieres Vale De hecho, no he visto todavía ¡Oh! Soldado al nivel 2 No sé qué Subpresión de detonación Nivel 3 Que me deja el nivel 3 Estímulo de exo ¡Oh! Son las que te curan, ¿eh? Cuando te lo pones Y nivel 4 La ARX 160 Y nivel 5 ¿A qué nivel te has llegado tú? Nivel 5 Eh, aquí no sé qué busca ¡Oh! ¿Para qué te ayuda el ladrón? Bueno, 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 bueno Relaja, relaja, relaja Esto que... Bueno, y no he llegado al nivel 6 Porque no he matado a otro ¿Qué si no? Oh, yo no Tiramos, tiramos para atrás Sí, para atrás Es que todavía no sé muy bien Cómo buscar partidas por zona Ni así Sí, porque no veo No veo ninguna opción ¿Ves? Nada abierta Aquí, tal, tal Pero no te pones en ningún lado Eh, por ejemplo Lo de cerrarle el grupo O el... Yo qué sé El poder, por ejemplo Buscar solo en mi zona Y cosas por el estilo No, supongo que no lo habrán puesto Pero bueno ¿Buscamos otra partida? ¿O quieres mirar lo que nos han dado? Sí Estoy mirando lo que me... Ah, claro, tú sí Pero yo no, amiga Eh... ¿Qué es esto de tirado principal? A ver... A poner dos accesorios Yo sí, cuando tengo un accesorio Vienes y me avisas, ¿sabes? De momento A ver Escudo... Espera, actividad Mira, me voy a poner el estímulo de EXO Creo que sí que me gusta ¿Qué más ventajas nos han dado? Ojo, si ya estaba Esto Supresión de detonación Invisible al minimap Al realizar movimientos de EXO Mmm, gracioso Pero este me llama más Eh... A ver, me voy a poner otra clase Me voy a crear otra clase ahí Copypasteada Ajá Ahí copiada Ahí pegada Voy a sniper paso Y me voy a poner el fusil que manda ahora El RX-160 Que pinta guay Pinta muy guay Sí, señor Vale, pues hala Cuando quieras Vale Otra cosa que también me ha molado mucho Mira, vamos a buscar partida, ¿vale? Pongo lo mismo, ¿no? ¿Duelvo por equipo? ¿O quieres poner un dominio o algo? No, eso está bien Claro, duelo por equipos A ver que termine Vale Y ahora ves que estás ahí esperando, ¿no? Sí Pues te vas a crear clase Le das al... 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 Y mira, estás esperando Pues te pones a pegar unos tíos Para probar la clase, ¿sabes? Ya está Y cuando empieza la partida Pues empezó, ¿sabes? Y así pruebas pues tus clases Si te gusta o no te gusta A ver, voy a cambiar otra clase ¿Se puede silenciar desde aquí o no? Eh... No lo sé La verdad es que no lo sé Como estoy aquí pegando tíos No me he enterado ni que están hablando Vea, abajo te pones el tiempo Que te queda de enterar todo Oh, está de ráfaga, ¿eh? El arma ¿Cuál? El arma que me han desbloqueado La RX Que no sé si te lo han dado a ti o no Sí, sí, me han dado Pues de ráfaga, ¿eh? Y no parece que haga mucho daño La verdad La voy a probar un poco Total A ver... Ahora se acabó Entre acto Cha-cha Fusil de asalto Partida a punto de iniciar Es mola porque te pone aquí la puntería Y demás Vea, impacto, disparos No sé, pero con la... El arma que estabas usando ahora antes Me va bastante bien, ¿eh? Sí, sí ¿Cuál era la...? Uy, te sabía El subfusil o la... B, no sé qué Es que no me sé dar un nombre, tío No sé, ahora te lo digo Defender, duelo por aquí Hola, hola, ¿y este mapa, tú? Ahí con el puentaco y todo Vámonos Oye, me está molando mucho Todo el tema del movimiento De eso Hay que coger el vicio Porque todavía no sabemos los mapas No conocemos las armas No nada Pero... Pero... Mola, sí, señor Sí, señor Sí, 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 sí Está guay, está guay Está muy chulo a mí, me mola De hecho Es lo que lo hacía Yo creo que lo del movimiento del traje Que mucha gente se queja Porque dice que es muy futurista Que se han cargado el Call of Duty Y demás Yo creo que de hecho El Call of Duty es lo que le hacía falta Porque en un juego en el que te matan De tan pocas balas Tener ese movimiento Le da un cambio Que es radical, ¿eh? Va al 27 Va al 27 Sí, esa ahí me ha ido bien Lo que no me gusta Es que tarda quizá Demasiado en recargar Silenciar jugadores ¿Hay una acción para silenciarlo todos? No, pero te sale... Ah, silenciar jugadores Vale, ya está Ah, no, pero vas marcando, ¿no? Sí, vas marcando A ver, ahí, 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 ahí Vamos ahí Vale, me voy a cambiar de arma Que no me ha gustado mucho esta Es eso de la ráfaga A mí Si hiciera mucho daño Pues bien Pero si hace ráfaga Y no mata Pues... Pues vaya cacota Ah, hay un sniper Al fondo a la izquierda Ya está ya campado uno Ya no lo veo Se ha ido Se ha pirado por algún lado ¿Dónde me dispara? Ah, de atrás Vale, me voy a centrar ya, chicos Vamos a empezar a matar Oh, por ahí no puedo ir ¿Te has matado? Ahí vamos Hay un sniper por ahí, eh Uy, ya tienen una V, chaval Sí, es que el sniper ese que te digo El sniper ese que me dices Está a punto de cascar Hay dos, hay dos Un sniper y otro que está protegiendo al sniper Joder, chaval Vaya, vaya setas Y están Aquí arriba en la columna Bueno, tío Hay varios snipers por lo que veo, eh Que esto es una cosa Que me da mogollón de rabia Del Call of Duty siempre No el sniper, ¿no? Ni nada así Pero es una cosa Que me da mogollón de rabia Y es que todos los años Hicen la misma tontería De, no, este año no hay quick Ya, no hay quick scout No, ni poco, ¿sabes? Igual que también dicen Todos los años En la playa Este año no hay Este año y servidor dedicado Dime Sniper en la playa No, si, sniper ahí por todos lados Guapa Sniper ahí por todos lados Matar reyes Sería que iba el primero, ¿no? Oh, viene uno Viene uno Que lo he visto Y vuelves al mismo lado, tío Menuda seta estás hecha, colega Me voy a pirar de aquí Porque estoy llamando mucho la atención Oh, por ahí no puedo subir, tío ¿Qué me dices? Se hace contigo Paseo primera Oh, oh No, ya es tarde, ya A ver dónde me han matado, ¿vale? ¿Estás to' allí? Sí, yo le he matado Vale, aguanta ahí un poco Uf, uf, uf Creo que me voy a volver a cambiar Sus fusiles, ¿eh? Me llamaba más la atención Me han matado, me han matado Ya, ya, te han matado El que está aquí matando al de arriba Que siempre está arriba Si es que nos han movido Toda la partida al pavo, ¿sabes? Bueno, matando al de arriba no, el de echada Proteciendo al sniper de arriba Ahí llevas Oh, pero tú te has venido conmigo ahí Te venía uno por detrás Pírateo de sistema ¿Qué es eso? De pírateo de sistema Oh, nos ha bajado cosas Como nos ha quitado habilidades Y cosas así, ¿no? Oh, oh, oh Hay un acampado al fondo Dentro de una casa también No, sí, hay un montón Un montón de acampados por aquí Oh, que tengo la escopeta Claro, tío Me voy a poner sus fusiles A ver si voy mejor con esta Vas a ver esta de cerca Buah Esta de cerca tiene que ser morir, chaval Queda, de lejos, que diga Pues que digo de cerca Estoy nervioso Vale, aquí tengo gente No, pero mata, tío ¿Sabes lo que pasa? Que hace mucho fuego, tío Y no veo nada Esta voy muy ciego Vale, acabo de matar a uno Y me viene otro Bueno, otra vez están En la ventanita del snipereo, tío Es que, es que Las ratas, chaval Están midiendo siempre a este lado Sí, sí, sí Están todo el rato ahí Hay alguien que me dispara Y no sé dónde está Va fuera de aquí, hombre A ver ¿Dónde está el tío Que me ha disparado? Joder Vale, está aquí arriba ¿Te la has visto, no? Un jugo a un enemigo en línea Y yo aquí como si nada ¿Sabes? ¿Eh? Un jugo a un enemigo en línea Y yo aquí en medio De todo el tema Vale, por aquí cerca Tiene que haber uno, tío Porque me ha estado disparando Y lo he visto yo Marcando en mapa Sí, en el fondo de la playa Hay uno Cuando corres también También sales en el mapa Claro, te lo he dicho Oh, míralo, míralo, míralo Tío rata ahí siempre Y tío Están siempre en las mismas posiciones Están para matar de lejos Chungo, ¿eh? Bueno, vas a contar Por lo menos algo hecho Creo que me he sacado Un algo ¿Aviso de tsunami? ¿Aviso de tsunami? ¿Da fuck? ¿Qué me cuentas? ¿Aviso de tsunami? ¿Qué me cuentas? Oh, y me mata, tío A ver, a ver, a ver Muerte, hombre Oh, y me mata a otro Me voy a ponerle otra arma Porque la verdad Con esto de lejos Chungo, ¿eh? Pero que eso es de tsunami Pues No lo sé Pero mejor no estar en la costa ¿Sabes? Chaval Es que Es que Claro, ya hay gente Que sabe los mapas Y que sabe todo Y nos revientan vivo Pues normal Nos ha jodido No No veo el tsunami Por ningún lado Oye, no es por nada Pero se está inundando Las cosas poco a poco, ¿eh? ¿Sí o qué? El respawn El respawn se está inundando ¿Ah, sí? Sí, sí Aparece en el agua Aquí atrás me marca algo Me marca aquí un deseable Vale, este arma es mucho mejor Tarda en cargar Pero Pero es mucho mejor Que la que llevaba yo Vamos La otra De lejos no hace nada No encuentro a nadie, tío Tengo que tenerlos en la cara, ¿eh? ¡Ah! Está en el fondo No, al fondo no Aquí cerca tengo que tener gente yo UAV enemigo encima UAV enemigo encima ¿Sabes? Y este que no mira el UAV ¿Sabes? Va a su rollo ¿Eh? No, no ¿Qué pasa? No, no Que me encontraba un enemigo Que no miraba las cosas Para lo menos Vale Vale, bien, bien, bien Por lo menos nos vamos Para lo menos Oh, tengo UAV Vámonos Guau, pero estoy jugando de pena, chaval Yo en mi vida he jugado un caldo tan mal ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Se está inundando esto? Qué guapo Está llegando cada vez como más agua Y más agua Ah, detrás de mí Aquí un montón de gente ¿Dónde estáis, tío? Aquí Aquí tiene que estar el otro Oh, que no lo veía, tío No ganaron Madre mía, vaya paliza lo han dado Tenemos que cogerle el vicio a esto, ¿eh? No, pero también es que están ahí en plan Nada, a ver, son gente que ya se sabe más Ya, ya lo sé Son gente que ya se sabe más Mira quién le va a jugar por el que me ha matado Va al 27 carbón Oye, va al 27 con silenciado, parece ir bien No, pero es eso Son gente que ya se sabe en los mapas Demasiado bien estamos quedando, ¿sabes? Oye, he quedado en la tercera Sí, y casi quedas en casi positivo Casi positivo En neutro, dejémoslo en neutro Deja los neutro, ¿vale? Nada, pues cogerle el vicio También ten en cuenta que el último chutre que hemos jugado Ha sido el Destiny Que es totalmente distinto en jugabilidad Entonces, claro Copeta nueva Nivel 7 No sé qué me dan con el nivel 7 Granada variable Nivel 8 Y me dan Un francotirador extraño de narices, chaval Vale, pues Mira, nos hemos sacado cositas No sé qué tengo en lo de crear clases Pero bueno Nada, pues lo dejamos por aquí, ¿no? Sí Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, darle un like Es más, con un montón de tiros Y un soldado que lleva mi gatete ahí Que mola un mogollón Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! Adiós